cojones dijo la marquesa cojones dijo la marquesa hola cojones hola 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 me escuchas sí te oigo qué pasa es que como mi conexión se puso de repente mala porque está actualizando el overwatch así sí 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 actualizando así que es mío qué pasa estoy malo ya pero me ibas a decir otra cosa hola 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 vale creo que está bien el audio no estoy malo adivina por qué por el calor sí 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 efectivamente me ha recondicionado me corta el estómago y me pone malo y pero es que es que hoy ha hecho un día 27 grados lo pongo en la calle en la calle que las casas es más si es una pasada es una pasada y adivinar productos perdón no 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 si ya está adivinar cuántos protógenos ya tengo raras gracias a cuántos deseos pues 8.000 70 no supera lo supera verdad sea un mejor de meses cuántos crees deseos 97 y como que te pasa este tantito 84 no 72 un poquito más arriba 76 no más 78 correcto lo dame la mitad no soy crítica en sin casa me tienes que dar la mitad no estoy malo lo vi estoy mal del estómago otra con lo bien que estaba no puedo más ambiente andorra si andorra está más al norte es por eso el milagro con los putos drops we e como que me pero se activan solos no como que usen los drops pero como son los drops porque cuando te metes un directo de overwatch te dice que están activas los drops o no como que como lo encuentro tú o sea yo yo doy drops si los activaste siempre los desactivas por eso nunca meto tu directo que me den los drops pero drops del juego drops de overwatch no es el juego de overwatch si como el esquí rico como todo ese show en mi directo se están dando los drops del juego si claro antes nada si no los podías dar no sé qué he hecho ya algo cambiaste porque antes no dejaba que agarrar drops en tu directo ni puta idea pero es que sabes que ocurre que de repente tenía una cosa de drogas digo coño como me han dado esto si yo no he visto ningún directo y pensé de refilón no será lo mío a lo mío no y claro no no el pf que tendré que fuerte qué pendejo estoy malito lo vi qué triste semi enfermera no también es la enfermera juguetes que había una llamada enfermera juguetes y era una niña de que nueve años que curaba juguetes en el ático sí sí bueno los mitos típicos masculinos son esos bueno aparte ahora ya de los cosplays pero antes de los cosplays eran los típicos enfermera colegiana hablando de una serie para niños ya ya bueno eso no quiere decir que yo haya hecho una asociación mental hiciste una asociación claro tú me puedes decidir mar y yo asociarlo pues pues creo recordar una chica que conocí que se llamaba mar y tenía los ojos verdes pero no me acuerdo mucho pues eso asociaciones son como carambolas o sea tú tiras como carambolas es como el billar carambolas tiras una bola carambolas carambolas sí carambolas es un término de canicas y y no sé no sé explicarlo estoy malito callar rarito entonces calladito y aprendiendo yo no soy rarito claro pues claro yo ser chido sí 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 te creo que te creo mala no soy más la persona más amable que conocerás en la faz de esta tierra no tiene sentido entrar en eso de práctica de combate acabas de insultar que yo quiera caminar práctica de combate no es que no va a tiempo ya me parece bastante ofensivo yo nunca más me meto ahí perdón no lo digo para aprovechar ese minuto no 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 perdón que iría a rascar esos segundos para cambiar una esquina perdón que iría a tus sentimientos nunca más pero si es que no da tiempo nunca nunca hemos pisado eso no puedes hacer nada no no perdóname mira estoy de rodillas y con lágrimas en los ojos son personajes y jugamos que y si me puedo decir un personaje jugamos pues no puedo porque todavía no estoy entrado ahora no 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 me están pegando lagasos que ni dios podría jugar así yo no veo los personajes ya mi personaje no lo veo no veo una mierda soy invisible a ver si no termina valiendo ver no tengo lag pero mi personaje no lo veo me funciona todo pero no veo mi personaje ni a los enemigos wey que es esto que son estos lagasos de donde salieron me están dando horrible wey hola pepe hola estoy aquí estoy aquí ya no sé si es en internet o si es el juego pues nada puedo jugar con este lag pues nada no puedo no puedo jugar con quién estás jugando con qué personaje con quírico no es que es horrible esto esto es un venible ya se arregla para mí sí yo ya lo veo todo ok yo creo que ya no tengo lagasos que bueno los dios que cojones era esto no que ya coño que me metí por una puerta pero no sabía que no había nada debajo ya caía al abismo también es avanzar tropezar también es avanzar aunque ya no estoy la llave así si a veces tarda un poco como en engancharlo no se pierdo en esta posición todo 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 pero el vídeo es muy rápido y es demasiado técnico, ya sabes que yo soy como más chalado. Ya, pero bueno, para que sepas, para que no se esté preguntando. Sí, 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 está claro, está claro, está claro. Y tampoco es tan técnico, fija. Hay personajes esenciales que lo joden todo. Fp, carajo, déjame usar la carga de esa manera, no te puedo curar. ¿Cómo? Te pusiste súper específico en la carga para que no te curaran, ¿no te mamá? A ver, ¿me servirá? Sí, me sirvió. Me sirvió la carga para huir. Ya. Ya me pegué una ulti, el hijo puta. Me pegué una ulti. Claro, y da drops de overwatch cuando juego overwatch, si fuera otro juego que diera drops sería otro juego. No, 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 no. No. Tienes que activar los drops siempre. Y depender al juego y no todos postienen drops, pues. Ya, pero si yo me pongo otro juego que tenga drops. Pues después activar, sí, pero pues no sé por qué van a fin. ¿Qué pasa si me ha activado hasta ahora? No es conozco las razones. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias. Me alegro de verte. Hostia, mierda. ¿Dónde está el aroma de la ropa? ¿Dónde está el aroma de la ropa? Espera, yo creo que se termina un tirón al punto. Otra vez lagazos. No jodas. ¿Qué? ¿Qué está? ¿Todo? Me están pegando otra vez unos lagazos que no puede, mi Dios, con ellos, güey. Y está bastante. La... Pero te vuelven. Sí, ves, está súper raro. Tropezar también es avanzar. Coño. No conseguimos ese último tramo. ¿Qué ha podido, ya ha podido? Como mola, como yo siempre veo el directo, pues, me pongo drops a mí mismo. No, no te puedes, creo. A ti mismo no funciona. Que sí, que sí, que sí, que sí, que sí. ¿Seguro? Te lo digo yo que sí, que me salió de lo que están dando de drops, me salieron, me salió una cosa. Tu directo lleva dos horas. No, pero el de ayer. ¿El de ayer? ¿Los drops? ¿Eh? Pues, de ayer tiene drops. Sí, claro. Ayer tenía una recompensa de drops. No, a mí no. Yo sí. Yo sí. Yo sí. Yo sí. A ti te di una recompensa, me estoy diciendo como si me hubiera dado a mí. No, a mí, a mí, a mí, a mí, pero por ver el directo. Ya. Güey, esta de ayer me va a matar. ¿Qué? ¿Dónde está el hijo J.S.? Se escapa el Ripper, ¿verdad? 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 Ahí está ahí. Ahí está ahí. Todos conmigo. Todos conmigo. Me salió muy puro. Muy lejos. Muy lejos. Está muy lejos. Está muy lejos. A través de la... Es horrible. no me pica el brazo hostia mierda el Ripper vamos a pasar un Ripper y hacernos atrás para que mate a todos no le jodí le jodí esta medio muerto le echo huir le echo huir yo estoy entero de salud oh mierda no estoy entretenido no jodas vamos no estoy entretenido buen trabajo ok 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 la mejor partida de su vida vamos dios mío cuanta felicidad le hemos dado jodas a lo mejor es su última partida antes del suicidio ya gracias gracias vida ha sido muy bien completé cuatro desafíos completen los tres desafíos del día de una más aparte otro más que bestia eres que es increíble y que es increíble que gran avance viste igual eres súper increíble es lo más increíble que yo he visto nunca pase de batalla a ver qué me va a tocar una pose de victoria de rock interesante si me gusta pero si esa pose de hueso lo está poniendo el dedo adelante y viendo ahí si no es que haga mucho a ver si no me como más la gas pero me toca hansu verás tú pero que tal blanqueta si hijos de puta porque me tarda tanto no sé vale pues voy a empezar un nuevo torneo con hostias esperar a ver tengo que empezar con un tanque y empezar con Junker Queen un Junker Queen esta es muy buena manejándola medio bien que caigan en mi red el santo es creer la hermosa la hermosa la masculina la hermosa la hermosa la hermosa la hermosa Hola No necesitas 5, 4, 3, 2, 1 Ronda una, una captura de los objetivos Uish, pelota cabrona Lo vi Lo vi Lo vi O sea, esta la Q Ah, la he de cerca El enemigo esta aquí El cuchillito Está muerto, está muerto, eh Muerto, joder, lo he destruido la vida Vale, no se que esta ocurriendo, pero bueno A ver que ya ha vuelto Me van a joder Ya, vamos a ver el resto del equipo Es un único tanque No se que te extrañe Ya, pero no viene mal algo de apoyo Han venido tres a por mi Y... nada Ayuda cero O sea, que sea el tanque no quiere decir Que se han destruido ¿Para que falla todos sus tiros? ¿O por qué no le puedo dar a esa? Me hay Cuanta inocencia Como estan que es indestructible, no? No, no, no 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 No, no, no Pues solo matalo Lo maté Lo maté Para gobernar Llevo seis kills Que me caigo Que me caigo Me van a joder ahora, eh Lo siento Toma, ostia Espera Vale Conseguí matar la torreta Pero morí Ostia, que bueno Ostia, que bueno Desde la espalda me ha matado esa Con la que nadie estaba haciendo daño Vaya potra Me toca Ay coño Joder Soy el paraje Ganada Wolf Naisu Puntuación 1 a 0 Nachtkalmar ha abandonado la partida Así que allá hay un Se cambia un parámetro Lo mismo entra un crack y nos ganan El mundo no se cambia siguiendo todas las reglas Lo lo vi Perro Güey, ¿cómo? He hecho solo 969 de daño Algún hijo de puta ha quitado mi referencia para meter canastas Tres 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 Hostia, mierda Esto no me gusta Jodido Hostia, lo maté Lo maté no sé cómo Joder ¿Están ahí? A mí me gusta el gordo Me va a enganchar Oh puta, que se ha curado Se ha curado, hijoputa Pero cómo Estaba nada de vida Vale, fuera A tomar por culo ¡Uma hostia! ¡Qué cuchillazo le he metido En toda la puta cara! Que hay alguien, creo Sí, era un John Kratz ese día Muerto Ya estábodo Pero un hostiazo Eso para besar ¡Mierda! Hostia, macho Los machos sin darme cuenta Hostia, no sé si le... A tomar por culo el gordo A tomar por culo el otro Lo mató todo, macho Llevo 15 kills Y fe gol Sin piedra Sin piedra y sin perdón Y me vuelvo a la guiar Me vuelvo a la guiar No, 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 tú no Que se laguen los feos Ya Toma cuchillazo Jodete, Ibai, la hijoputa No, me caí al agujero Me cago en... Lejos, tenías que salir No sabía que estaba en el agujero O sea, si no sabía... No, a ver, si lo sabía Pero no creía que estaba tan... ¡Estoy a tuve! Que estaba más... Cago en la puta Jodas, este se va a escapar ¡Ve! ¡Ya sé! ¡Me cae que están bien pendejos! ¡Ve! 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 Creo que se me escapó ese hijo puta Vale Junker Queen clasificada Jugada destacada ¡Player of the game! ¡Ve! 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 ¿Tú? No, ese Hanson, lo dije en broma Ah Junker Queen Joder, estaba enorme con la Junker Queen ¿Verdad? Sí No se puede jugar Kiriko en competitivo Lol Bienvenidos a Junker Town Preparad vuestras defensas ¿Cuántas horas llevo con Kiriko? Lol ¡13 horas! Te iba a decir 12, te iba a decir 12, casi acierto Casi Has sido más rápida Viéndolo y diciéndolo que yo Yo pensándolo no, pero diciéndolo he tardado Te iba a decir 12 Lol, te falló por una nada más Lol Una a lo mejor llevas 12 horas y un minuto Y por eso ya te cuenta 13 Con lo cual habría acertado Por un minuto Y 12 y un minuto Está más cerca de las 10 horas Es que 12 y un minuto cuenta como 12 Yo creo que no Yo creo que sí Yo creo que no Yo creo que sí Entonces, ¿en qué momento? 12, 12, 10 Sigue contando como 12 12, 15 sigue contando como 12 Sí, hasta que ya llegas a 13 Hasta que llegas a 13 Hasta que llegas a 13 Hasta que llegas a 13 Y todos los de 13 cuentan como 13 Hasta que llegas a 14 Y todos los de 14 cuentan como 14 Hasta que llegas a 15 Así Pues que para que se complicarían la vida Haciendo un duro como lo dices tú No, no, no Ay, tire mal el cuchillo, mierda Muérete, hijoputa Muérete, hijoputa Ahí va No, no salió No tengo la Q No tengo la Q No tenía la Q No tenía la Q No tenía la Q El gordo se vengo de mí El gordo se vengo de mí El gordo hizo vengación gorda Uf, desde aquí no hago daño con la escopeta, ¿verdad? Surabla Es recurso Es horrible Uf, me quiero alto Uf, me quiero sma Jodas No me quiero comer eso Y por eso te metes en el lugar menos curable de todo el juego más Ya Pensé en esperar ahí a quien entrara Para reventarlo Pero no me salió bien Ay, a ver si puedo saltar hasta ahí Hostia, si lo logré Estaba yo solo Más separados que sus padres divorciados Eso ha estado bien Ya Todavía me quedan muchos dientes ¿Qué es un lobby? Nocí para gobernar Tracy, ven Toma ya, pues lo maté Lo maté Es que dices tú de counter Pues yo no he visto que una Junker Queen pudiera destrozar a un Kenji Y me lo acabo de hacer ¿Sabes? Es que es tan relativo ¿Pero te he visto el video como para estarme diciendo esas pendejadas? ¿Cómo? ¿Sí te he visto el video para estarme diciendo esas pendejadas? Sí, sí, pero no lo asimilé Es que yo te digo, era muy rápido Ya Entonces no me digas pendejadas Es que te digo pendejadas Pero es verdad lo que te digo Ya, mira No Hostias, joder Coño No la vi ahí, no la vi Dios mío Qué ganas de meterte en los peores lugares Aquí va por healing ¿Y yo qué soy? Pero bueno, tú también tienes que darle a otra gente ¡Pero es el único! Como ya Yo normalmente cuando me falta salud No la pido Entonces te vas a llorar Y te vas a morir No, se me llega bien Pero si no Entiendo Me la voy a buscar ¡Oh! LOL Lo vi Bueno, ahora sigo con Hanson Dos grandes partidas con Junker Queen Two victories No mames Qué mierda de jugar a la partida No sé Ha debido ser tan malo todo No, no está bien Si ya, güey Ha debido ser todo tan lamentable que han dicho Bueno Vamos a A los random Vamos a dársela a esta misma Sí, no Fue que no mames ¿Qué fue eso? LOL No hay live Viajando al paraíso ¿Qué? Fue que no alcanzo A ver si sigo en Mi Onda Salvaje con Hanson a ver si no para estos tiros para hacer un acierto si disparó la cuenta disparos alguno sabes eso espero yo mi efectividad puede ser muy baja pero no es nula lul gran frase no bueno la voy a aceptar los profesores han sido declaraciones de pp si sigues practicando con la espada que he dicho bueno mi efectividad es muy baja pero no es nula perdón está escuchando la interacción de hans y químico que es y claro es más importante la interacción lo que estás diciendo he repetido lo que antes gran frase de bebe prince mi efectividad es muy baja pero no es nula increíble pero no me ha salido bien los atacantes me meten unos headshots que vas a aplicar a ver yo para que tengo una cosa llamada joder una cosa que me sorprendió que con si se consideraba buena o sea se consideraba como como francotiradora la nueva soy June si soy June es francotiradora yo tampoco lo sabía la sienta más como una hitscam pero bueno y that's the case oh dios será por el daño será por el rayo que se considera en el rayo pero no lo consideraba más una como sin los años años mío más una siempre me recuerda mucho a ha soldado por eso te estoy diciendo hitscan como soldado lo repetí cinco veces ya no digo lo de soldados no vi Le di al gordo Le di Le volví a dar Está super low Ah, ya se curó Muy bien, ahora dímelo Y que no está en la carga Lo maté Maté al gordo Que te hablas Yo lo veo victorio andando Hostia, pues entonces maté a otro Maté a otro ¿A quién mate si no? Lo que sea que mataste ¿No te fijas en la mierda de arriba? Muchas veces no Pendejo para seguir no viendo el killpid Mierda, estoy jodido A ver si me puedo subir por aquí ¿Cómo yo pepe sube? Que a veces no me puedo subir, no entiendo Puedes escapar a mí ¡Ya estáis! ¡Oh! ¡Madre mía, qué mal! ¡Ya! Me salió fatal No me ha llegado la hora ¡No! ¡Se me escapa! Eso no me gustó Eso fue todo menos la definición De divertir ¡Ya! ¡Hostia! ¡Se giró! ¡Oh, bueno! ¡Me he matado! ¡Lol! ¡He hecho dos kills! ¡He de perseverar! ¡La carga ha alcanzado el punto de control! ¡Dios mío! ¡O de la soyón! ¡Esta vez seré más preciso! ¡Saque! ¡Sí! ¡Son más que nosotros! ¡Cuidado! ¡Vení! ¡Dándole a ti, no! ¡Nuestra! ¡Nuestra! ¡Han hecho una doble kill! ¡El gordo está justo atrás de la carga, viejo puta! ¡Qué listo! ¡Dedi! ¡Lo mate al gordo! ¿Hay nadie más? ¡Ay dónde está Trampi! ¡Mate al gordo, macho! ¡Saque! ¡Todo conmigo! ¡Remirada! De día 1 ¡No! ¡Mierda! ¡No ha venido por mí! ¡Mierda! Estaba yo tan feliz disparando Me están pegando lagartos Otra vez ¡Hola! ¡Deja de pegar mi lagartos! ¿Esos internet? No tengo ni idea ¿Hice alguna cosa buena? De hecho he sido el mayor killer de la partida 6 golpes de gracia, 2 asesinatos en solitario Un golpe de gracia en la revista De asesinato en tormenta de flechas Joder, lo que hace mentira Lo malo que soy con Canso Y soy el mejor de la partida Mira, además me se acaba destacada y no me da ni cuenta ¡Qué imbécil! Desafío Vuelvo a la siguiente con Mercy Me dieron el pase de batalla Me dieron lo de Rockhawk Me he sacado destacada A ver si me da tiempo a hacer Hacer un par de capturas de De la destacada Aunque sea las primeras capturas A ver Hostia, parece que sí Hostia, es que ha sido increíble Sí, me acuerdo ¿Cuánto LOL, verdad? Bienvenidos a Esperanza Ciertamente El LOL rodea al mundo Y el mundo rodea al LOL ¿Cómo? El LOL rodea al mundo Y el mundo rodea al LOL Hostia, qué bueno Me ha gustado eso ¿Verdad? El LOL rodea al mundo Y el mundo rodea al LOL Hostia, qué frase más épica Frases épicas del anime top 10 LOL ¿El LOL rodea al mundo Y el mundo rodea al LOL, no? Correcto No hay tanque y y y No hay tanque, pero está bien Super Hanson Top killer de la partida anterior Claro, también creo De los counters Vi Vi los rotos Lo de Zarya Lo de Diva Sí, Zarya y Diva están rotas La verdad Pero ni modo Hanzo Es que mira Todos los snipers Kenji 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 Para cometer un montón Sí, o sea Mira, todos los snipers Widow, Hanzo Y eso Son OP Siempre y cuando se empiece a apuntar Claro, pero eso es con todo Yo he visto Yo he visto brutalidades Con cualquier personaje Técnicas brutalidades Yo he hablado con Snipers Pero bueno Creo que me van a joder con una Ya Aquí vamos a trabajar con los bagazos Lo maté Sienten el poder Ush Me hubiera dado Pero El dragón despierta Pero counter que significa En inglés Counter que contará directamente a tu personaje Y que tu personaje es débil Contra ese otro personaje No sé dónde están A veces voy a ciegas Joder Mierda Me iba a matar La phara La phara me tenía A merced Eres una mercy Con una nueva skin Está chido esta skin Lo único que no me gusta Es el bastón No me gusta mucho Ni la pistola Pero todavía no Sabe muy bonito Y por eso La skin de medica De combate Sigue siendo mi skin favorita De mercy Le di Hijo puta Eso no me va a salir bien Wey ¿Qué hace equipo? ¿Qué le hacen? Una puta phara lanzando la hoja Y la dejan La reventé La reventé Me está siguiendo Me está siguiendo La phara La phara me jode vivo Pues mátala Pero si es que Le está disparando Desde el aire Y ni siquiera me da tiempo A saber dónde está Ya ha muerto ¿Por qué crees que phara Es un conter de Hanzo? Ves Exacto Exacto Es muy difícil Acertar con Hanzo A esta cerda Nadie puede escapar A mi mirada Wey Widowmaker Tienes disparos cargados Úsalos Cara Cargados Ah claro Es que como que nuestro equipo Está bastante pendiente Ya está Ya está Ya me he jodido Joder Me siento renovado Hostia mierda Me va a matar Me mató Me mató Joder puta No me ha llegado La hora Me mató Como un conejillo No lo sos No Yo no serlo No 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 puedo con la fara el soldado y la fara le salió de coñas mejor le dio la pletida sonido de ahí sonido delantera, a por ella ¿sientes el poder? los héroes tiran para siempre ahora está ya nadie hay ya hostias joder no jodas macho no dejéis que empujen la barricada no me ha llegado la hora o safara es una bestia 15 kills llevo ¿por qué todo el mundo va a poder encerrar a la rechina la gana? no me jodas que se me ha escapado pues sí increíble marcados por el dragón ya estoy jodido él me está jodiendo esto acaba no estoy jodido no esperéis recuperarlo mierdas me ganó la diva claro la flecha regresa al carcajo la flecha regresa al carcajo tú algo un amigo me ha dicho que tal tú no tienes amigos los boys para poner aquí al lado de debemos recuperar con esta huido y ya me ganó otra vez me tiene hasta los cojones de safara hasta los cojones esta vez seré más preciso que no puedo jugar no por eso cuando es tu counter y encima te te stalkea no como se dice te poco sea eso de poco sea ya no haces nada y si encima nadie la contrarresta si alguien la contrarresta o sea la solución puede ser por lo menos un poco también nuestra sombra y destruir todo el mundo aquí la puede contrarrestar excepto tú y aún así no lo hace oye esa ulti porque hay que tirarla con distancia porque se tira la ulti encima y no ha muerto nadie no sé la ansa pues depende de que haya más distancia porque o sea se la has tirado a... se la has tirado a... se tiene que tirar con distancia pero es probable que si hay una diva en el equipo contrario se haya comido tu ulti si lo hiciste de frente lo más probable es que se la comió lo hice un poco medio de arriba ah se la habrá comido ya han metido la carga y nadie avanza bueno pues nada ya pues como no haremos la siguiente hans eliminado jugada destacada ya menuda hija de puta y esta es quien de donde ha salido no la he visto nunca se ha matado a 27 a 27 esa hija de puta de puta ya sabemos exactamente que ha pasado en esta partida ¿no? claro esa fara ni más ni menos quitas esa fara y nada que ver hay gente que hace un puto abuso ¿eh? ¿verdad? ya 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 ni modo asesinado bien y carra and that even a way up prrrr pues entonces ha sido eso me contrarrestado la ulti la muizada de la diva la diva es tope a oasis preparados para la cosa jugarán a la última de hansho si ganamos se clasifica si perdemos se elimina o no sí o no ha llegado hasta la décima fase lo vi o no solo me queda el honor o no conozco esa mirada una vieja herida fallé a un ser querido el camino de la reacción es duro no algo agradable pero al final descubrirás que merece la pena eso es pero eso es pero tú no tienes amigos no es rífer no jansho treinta ya verás que además lo invito bien por lo menos en español que tú lo irás en inglés ese es que si en inglés en inglés suena más de la tumba bueno pues ya he matado a uno carajo ya me he cargado a uno es donde el objetivo está activo depende de una vez les da pero bueno vamos a una hostia o viene alguien por ahí o qué ocurre ven a por mí las casillas mato pero no lo ayudaron me di no tiene nuestro equipo otra vez pues eliminaba caso y eso que no lo hemos jugado mal en esta eliminatoria ido mejorando lo bastante y ahora la salvó la janker la salvó la janker y mi falta de que hayan que eres muy poderoso por hacer ya que no tengo rival nanostimulantes administradores toma a tomar por culo la gana como mola el hanso cuando metes un puto flechazo y revientas a alguien las y ya las buenas a Junker Queen y el Kenji el Logan Hanzo va a quedar eliminado no, no quiero la mate, la mate a la Junker Queen y yo no la mata más gente como si le metí un trañazo la de Hello, esa Junker Queen es muy difícil de matar y ahora mata más gente ah vale ah que mate más gente a uno a eso iba claro lento y no voy a decorar estos sillones de que mira es más complicado manteneros con vida si os distraéis y mira 5 ¿ha visto? hostia como mola, mira en el puto aire, mira yufo, 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 yufo de los pies ¿es un rarito Pepe? lul ¿y por qué? ¿hucho ufo, yufo, yufo? rarita, es Pepito son los de raros, esos de auténticos Buenitos A ver ¡Hostia, me di! No sé, Kenji ¡Lol! ¡Me lo chingue! He salido volando a mi lado Sí, lo he visto ahí ¡Mierda, me ha visto! Es que se aplica la cura Y la jodemos ¿Ven que el quick es bestial? ¡Lol! ¿Y qué tal, Lía? ¿Qué pasó? Seré más preciso Otras Nanoestimulantes administrados ¿Qué clases hubo lograste hablar con la Con el psicólogo ¿Dónde están? Me he jodido un par Pero me han jodido Hostias, es que son hijos de puta ¡Mierda, eh! ¡Aquanta tu destino! ¡Liandria, David! ¡Toma, cohetas! ¡Hola! ¡Lo haré mejor! ¡Sí, bien! ¡No descansaré! ¡Saludos! ¡Uf! ¡Hola! A ver, mata ¿Qué mata? ¿A quién? A gente ¿Cómo murió la ardilla? ¿Se escuchó? ¡Aquí! ¡Qué gato, mono! ¡La ardilla! ¡Sí, murió! ¡Hostia, mierda! ¿Qué haces, Pepe? ¡Socorro, gente! ¡Este aso estuvo bien! ¡Jodas! ¡Va, di! ¡Y, y! Bueno, y round G, R Bueno, a ver si se salva a Hanson ¡Uno a uno! ¡Oh! ¡Durable! ¡Cuestionable! ¡Hostia! Sí, bueno, cuestionable Mira lo que está matando nuestro Nuestro Genial Genkrat Entonces al final pudiste Yo me he hecho un engaño ¿No en las muertes, imbécil? Ya ¿Tenéis un montón de dientes? Igual Las muertes no representan Mucho el daño Porque perfectamente Puedo estar matando gente Que hasta lo divide Con tres Sí, sí, pero mira el daño Lleva siete mil A diferencia A diferencia del daño Que sí es superior a diez mil Sabes que es un buen Maldito de PS Pues lleva siete mil ya Sí, es lo que te estoy Tratando de decir Ya Pero entonces Si es bueno ¡Ugh! ¡Ugh! Vamos, es el El resto es tantos En cuatro mil De daño Yo me refería No estaba diciendo Que no era bueno Sí, sí, sí Que tú te fijas en eso Sí, sí O sea, o sea Pero bueno Suele ser significativo La una cosa De la otra No es cierto Pero la asociera No es mi culpa Vale Bien Bien ¿Quién? Tienes que perseverar Yo Yo No tengo que probar Y no tengo que morir LOL Entonces Bueno No lo ves Solo una segunda Toma ya Mierdas Mierdas A ver que estoy jodido aquí La gasa se hace salir Estoy jodido Pero me salió bien Te di a bordo Casi lo mato, matarle, por favor Tengo la gasa otra vez No me digas eso Hanzo está contra las cuerdas, lo vi Bien por él Que le tocan de acción Hijo de puta El gordo No he matado nada con la ulti Oh no Hanzo va a morir Le di a alguien Están jodiendo Otra vez el gordo No para de matarme el puto gordo Ese gordo va a hacer que perdamos Oh no Hanzo eliminado Hanzo eliminado Hanzo eliminado Hanzo eliminado Hanzo eliminado Que de ser el segundo Que de ser el segundo que peor manejo Pues Dios mío Ha ocurrido Y yo no quería Que ocurriera Me toca May Me toca May Muy bien May que lleva al pijamey Qué gracia si tú no saliste ¿Estás bien? Sí No lo ven Pues no me toca May Porque me la han quitado Joste puta Vale Lamentable Pues Pero yo tengo un poco de lío con esto Porque si luego en este orden En este orden Este orden es lío caótico Soy la última No sé si las No sé si las Antigua tampoco Si quieres te llevo de compras por seguro Hay cosas mal ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hanzo Eliminated Manejas tu arma Demasiado Mirino La delinquencia Hace mucho Que no juego con Ash No acuerdo Como si esto Atacas y disparas Atacas y disparas Recarga Atacas y disparas Atacas y disparas Recarga Atacas Y entre medias tiras La granada Y si tienes Avian cerca O para huir O para subir Te utilizas la Q Exacto No olvides Recargar Cada que puedas Yo O casi siempre ¿Qué pasa? Ante ayer Media O sea No les alcanzo Ah pero Tengo Tengo francotiro A ti le puedes hacer Daño de lejos Pero no mucho Pues El mejor daño De Ash Es a media distancia Ya pero Tengo francotiro Te estoy diciendo Que a largo plazo Las balas de Ash Hacen menos daño Que el que habían A media distancia O sea Si yo apunto En plan francotirador Hace más daño ¿No? Si claro Cuando apuntas En plan francotirador Es cuando un enemigo Está muy cerca De ti O cuando se tiró Uno de vida Y le puedes Disparar así No olvides Recargarte Siempre que puedas Hay que recargar Con Ash Escafea Otra vez Estoy comiendo Unos lagazos Hostia Pero Si no te pasa nunca ¿No? Ya No sé ¿Pero dónde están Mis balas? O sea No me puedo creer Que no me haya No me puedo creer Que no haya matado a ese De verdad ¿Cómo puede ser tan malo a veces? No puedo Pude no haber acertado Al hijoputa ese Y encima no tenía la Q ¿Qué coño pasaba ahí? Se me ha escapado Ese maldito ¿Cómo se llama? El de todos El Zenyatta Uno de vida O sea Cuando Alguien está uno de vida Tres tiros Si no le doy Ahora se me ha salido Eso Espera Que me están jodiendo Vale Ya tengo Ya tengo De mierda De mierda no No Razer de mierda No juegas Me jodido Me jodido Mierda Van a conseguir el punto Van a conseguir los points I'm going there To conseguir Algo tengo claro Alguien lo pagará Quedan 60 segundos Aguantad Aguantad Hostia puta Tengo casi ulti La ulti aquí puede ser brutal No 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 Estoy en el Boat Sí Sí lo usé bien Pero me mataron Ya Y no sé Si se ha quedado alguien No 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 van a capturar qué mierda pasa a tomar por el puto culo no me jodas y mi fuerza la gasa me jodió nada, es un tanto que anda así joder oh dios, que malo soy con Ash me doy asco a mi mismo que horror ay es un atraco que soy malísimo que pasa lo ves no podes conmigo 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 levántate que sea el coche ui macho leves para la bocajarro con él de espaldas le disparo con la mira y todo a dos metros ¡Siu! 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 ¿Quiere que nuestros compañeros no mueren a lo pendejo? ¿Que no mueren a lo pendejo? ¿Por qué? ¿Por qué dices eso? Porque se fueron a suciedad ¿Ahora? ¡No! Pepe hace 5 minutos ¿Pero ahora vamos bien? Ahora vienen, ahora vienen todos los enemigos ¿Por qué hay dos personas ahí? Estoy jodido Vino la orisa por mi y me destruyó la life, ahora si avanzan Ahora si avanzan ¡Estoy a punto! ¡Sólo tenemos que aguantar un poco más! ¿Qué son estas lagas? Esto me está tragando Flaming ¡Los héroes nunca más! ¡No juegas! ¡Wey! Estoy muerto ¿Dónde está el Bob? ¿No va a hacer algo o no va a hacer algo el Bob? ¿Derrota? ¡Ah que sí! Se salen del punto sin ir ¿Lol? ¿Pero hizo algo mi Bob? ¿Hizo algo tu Bob? ¿Hizo algo tu Bob? No sé Desconozco Ash Ahora tengo dudas, ¿sabes cómo se escribe Ash o Ashe? Ashe Con E, ¿no? Sí Tres más ¿Cómo? Tres más ¿Cómo? ¿Cómo que tres más? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Oye, ¿qué hora es? Si tú llegaste bien tarde y luego preguntas cuál puto hora es, no te mama ¿Pero lo vi? TIRIN 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 No sé si tengo los desafíos de la... Tres más, no... ¿No se vieron calificaciones? A ver, déjame me las veo Cuéntame cositas de hoy ¡Carajo, Pepe! Mientras más no pidas menos ganas tengo que hacerlo, por favor, ¡ya! ¡Para! Si no pido, no me cuentas ¡Diste cuento, pero carajo, ya para de preguntar! Vale Ash Uto, es esperto Sigo con Ash I continue with Ash I continue Ash Mola, ¿no? Ya Voy a tirar todo esto para que no apuesten y no se arruinen Claro, Pepe, como si se los puede tener Todo era más sencillo cuando se atracaba a bancos con la verdad De la verdad No soy bueno No soy mal No soy mal No soy mal No soy mal ¿Quién está tocando al piano? ¿Tú? Yo Me lo imaginaba Y si ¡Yuu! ¡Juuu! y y y Me voy de ahí, me voy de ahí ¡Hostias! ¡Claro! ¡Reventé a uno! ¡Claro! 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 ¡Ya! Ya, qué graciosito. Ok, claro, me mato. ¿Puedo lanzarle una dinamita encima al escudo de Reizar, Pepe? No te mamás. Sí. ¡No! ¡Uy! Ya está, no. ¡Mierdas! ¡Mierda! 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 ¡Eh! ¡Pilla esto! ¡Activando secuencia de autodestrucciones! ¡Tiene la actividad pesada! ¡La base menos! ¡Va a explotar! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Enemigo avistado! ¡Ni hablar! ¡Dinamita va! ¡Estoy moviendo el ataque! ¡Estoy moviendo el ataque! ¡Veo un enemigo! ¡Pilla esto! ¡Pilla esto! ¡Mierda! ¡Pa ladies! ¡OS DIOS! ¡Mierdas! ¡Pillada! ¡Pillada! ¡Mierda al mono! me mata al mono lo hice no quería avanzar hacia atrás porque me podían pegar el mono de los huevos no tiene disparos seguidos quedan 60 segundos ¿por qué quiere conozcar a veces? si, esas cosas pasan mierda, me van a joder me van a joder a ver si me sale esto hombre, no hostia, como he muerto ahí a el mono, no lo había visto joder hay más gente seguro que hay más gente tengo la carga, tranquilos wow nice voy a ir empujando la carga sí está la diva me voy con ella mono esta vez le echo papilla al mono hostias, casi me coge con el gancho gordo de los cojones ¿dónde está? no le veo veo algo pero no le veo está gordo cojones ya, ya, ya pero no lo veo ¿está atrás? ¿cómo que no lo ves? la ve detrás pero arriba ya le vi mierda no, no le mate a tiempo no le mate a tiempo me voy a joder porque sí hostia, que hay gente ahí delante ¿no? ¿qué es esto? hostia, que coño ¿dónde he caído? hostia me reventaron según asomé mierda no I'm dead ah, estaba al lado el cabrón del janker ya ves pero, pero ah, ¿estás con una janker queen? yo, no ¿qué haces? oh, joder me prefiero leer tu nombre mierda mierda vamos que la remontan dice no box tú ves mierda estoy jodido mierda 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 no me jodas ni cajo en la puta que no tenía cubo no ha funcionado no sé qué mierda ha pasado ahí qué desastre no me gusta no jodas otra vez a ver si es imposible esto es imposible es imposible Dios era imposible jugada destacar que mediocre que mediocre resultados cuando no pepe pepe que puto estás no lo vi tenemos que jugar más que puto sos quedan tres tres no nos quedan tres partidas dios mío no nos quedan dos no nos sacaste tres son tres no quedan dos no dijiste otra era una de esas tres pero si las descontado tú no si sin más claro era la que estamos cuando hay otras tres no es cierto como que no has dicho eso no 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 si dije eso pero no como tú dijiste no 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 algún día no algún día no 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 pero si hay calcetines de más hacinado y camisas ah y pantalones el persona 5 sale el jueves dice ajá ¿y qué opinas pepe? nos esperamos a uno por tanto persona 5 y seguimos a un ronier o sea No, no vamos a dejar de jugar al Nier, pues Pero, o sea, para ver qué onda con las ofertas O cómo va a estar, porque de hecho no sé Cuánto va a salir Ah, pues lo único sale caro, hombre Nada más empezar Es lo que estaba pensando, pero quién sabe cuánto Porque también toma en cuenta que Ya lleva este juego cinco años Solo es un multi Solo es un remaster, remaster Solo es para que lo podamos Si es algo tan esperado, pues Joder, lo pueden conectar Hay gente que lo pagaría Ay, yo Lo hago detrás Hay una Mercy La Mercy la ha matado Y el bordo está casi muerto Vale, perfecto Muerto también esa cerda Voy a ponerles un murito para joderles la salida ¿Qué tal? Intenta escalar eso La brisa te alivia ¿Qué tal? Ya me gusta el surgimiento de Franco ¿Ves? Está en 30 euros, dice Novox. Está caro. Es un juego de culto. Mucha gente se lo va a comprar, ¿sabes? Sí, sí. Por eso te está comentando tranquilo. Entonces lo ponen caro. Tampoco está tan caro. Pero está caro. Por eso te digo que... Unos 30 dólares. Entendernos unos 30 dólares. Ya, la verdad es que no nos entendemos. No me lo digas en pesos, pero bueno. No, 30 dólares. Pero 30 dólares tú eso sí lo entiendes, ¿no? No. 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 Me confundo, Pepe. No te mama. 30 por 20, pues 3 por 2, 5, 500 pesos. Ah, pero está tan caro. Está caro, pero no tanto. Salir en 800. Y lo bueno es que agarré una oferta, pero me ibas a leer 800. Puedo creer que no muera la Mercy. Ay, me mataron. No me puedo creer que se me haya escapado esa puta Mercy volando y jodiendo me la vida. Hija de puta. No, no, no te vayas. Es la versión royal. Tiene cosas que no se han visto. Gracias. Nadie se había enterado. Muchísimas gracias. Si no me dices... No me coño, lo adivino. ¿Dónde están 3? ¡Mierda! Esto fue increíble. No encontrar el puto 3. La diligencia compensa la imperio. Mi carga se mueve. Es la versión royal. Pero solo va a salir la versión royal. Sí. Igual que la de Persona 4 Golden, que es la versión Golden, en vez de solo a Persona 4. Igual que el Persona Fez, que es la versión Fez, que no es la de Persona 3 original. No, no. Humor es bien estorboso. Ya, pero era para asegurar la carga. Ajá. Que no entrará nadie por la puerta a bloquear. Y el Katherine Full Body, oh wow. A ver, Katherine yo no la he jugado. El Katherine está... está divertido. Pero el problema es que es erótico. Y el, más erótico, sí. Hostia. No hay nada. 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Qué estrés esta partida! Hay problemas que no... Hay una manera de matar a esa mesa y que no para de curar al gordo. Este problema está ahí. La focoseas. Sí, pero no, pero no, ¿eh? ¿Qué te crees que estoy intentando? ¡Mierdas! Puse el muro justo detrás del gordo. Vaya mala suerte. Se escapa la hija de puta. Le queda una puta línea de vida y se escapa con la Q o lo que sea. Ahora sí, pero a mí se me ha escapado dos o tres veces. Estando a punto de morir se me escapa. ¡Huevo a tope! ¡Toma muro! ¡Qué! ¡Hostia, arrepenté a alguien ahí! ¡Toma mi! ¡Toma muro! ¡Mama will be proud! ¡Huevo a tope! ¡No lleno! ¡No lleno! ¡Tres! ¡Está por tirido! ¡Tres! ¿Por qué? porque no se puede hacer nada no me divierte no puede hacer nada con qué estás con Kirito mierdas ¿dónde está mi pú? no lo tengo no lo tengo la mate la mate la mate pero no estoy lo por aquí ¿cuál no? no, 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 no estaba mi mierda me salí de donde no tenía que salir me hice como el culo de subir para acá atraerles no tenía me cago en la cosa es que no va a estar en español si unas naciones serían a discreción dicen a vos ¿cómo? el Katerin ¿por qué va a estar en español? el Persona 5 su royal siempre ha estado en español yo no jugué en español ¿dónde sacaste eso? no sé si se refiere a Katerin ¿en español? el visor técnico o mierda quizá no sea bueno aunque se sabe cuando es bueno un muro que pones esa mercy es un horror perdemos por esa mercy mierda mierda maté a un par eso puede ser interesante vamos no, me mataron cuando lo jugaron no era así ¿a que va a estar en Persona 4 en español? es que está hablando de Persona 4 estaba en inglés ah bueno es que salta de una cosa a otra 30 segundos si no van a ver la diferencia de años entre el 4 y el 5 pues obviamente ya van a ser traficiones al extraño no te mone hostia no jodas ¿estás olvidando lo que te enseñó mi madre? hostia no he salido por aquí me cago en me cago en ¿qué mierda ha hecho? he hecho una doble kill muerta muerta oh no mierda hostia vaya doble kill que me he hecho no hostia una victoria brotal h y si no sé cuando no sé como pero fue ah si es cierto Y eso fue todo Qué bella buga de la partida Intimida a mi buga de la partida Nunca antes vista Ay mierda, no vi cuánto había matado 15 kilitas Y 5 asistencias LOL, pero Nos quedan dos No, queda dos Queda una Hostia, creo que tengo la otra skin Tengo la skin de Pharah No tarda hasta un poquito en darte Para quitar la quídico Shingens, mi mano ¿Con quién te toca? A Mei La segunda partida con Mei Que si la ganamos tendría Dos más tres Más O sea Dos más dos positivos Guau, qué increíble de Mei Capturad el objetivo A conocer lo desconocido La pelea es inminente Ya Hija puta la Junker Queen Ese extra de salud que se mete Es una putada Porque te jode ¿Sabes? ¿Estás a puto de mal? 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 No lo sé Más a puto de mal? No lo sé Sabe que era la mía La barrera no aguantará mucho Porque la engañaba Uff ¿Qué pasa? Mira por salud Va a ser mortal Ah, pues me ha salido bien No me ha salido bien Cree que me había salido bien Pero no me ha salido bien No Todo fallo es un aprendizaje Winston, listo No Jódete, gilipollos Que no reviva a Mercy Presten atención No pueden ser tan inútiles La barrera se resquebraja La barrera se ha saturado Mierdas Güey Ya hace el equipo ¿Qué hace? ¿Saben lo que son las red flags En una relación? No Sí Yo no Es una bandera roja A ver, perfecto Cuando tú ves una bandera roja ¿Tú crees que siguen? Alerta Hostia, que trallazo le he pegado Exacto Muerta Ahora tú imagínate Pero la revivió Ahora tú imagínate Que tu pareja presenta cosas muy raras Tipo yo que ser pegar Pegar agresividad Y mierda Es así Eso por ejemplo Son las red flags ¿Cómo? A ver, Pepe ¿Es normal que una pareja te esté pegando? No sé Depende de lo que llamemos normal Si siempre te pega Sí, es normal Pasa todos los días Ya, pero la red flaca O sea, se utiliza para violencia de género It's all No Vale, sí Sí, entiendo el concepto No A ver, hay alguien Barrera reiniciada Adiós ¿Sabes cuáles son sus red flags? Ah, o sea, pero red flags Por aquí no pases, ¿no? No, red flags ¿Cuál crees que son tus defectos en una relación? Ah, defectos Eso tiene que ver con pegad Porque no entendiste Pero para qué dejarme terminar de explicar, ¿verdad? Me está matando una mercy con la pistolita Bueno, te la chingas O sea, yo no sé cómo Si suicidio Se creía que me he ido matando Hay un fenyate, hijoputa, ¿eh? Y ahora un hans, hijoputa Por ahí viene alguien Bueno, la verdad es que ha molado, ¿no? Ciertamente Bueno, obvio Uy, quería haberme llevado un par de kilitas gratis Pero no ¿Cuáles son sus red flags? Yo no tengo red flags Claro, red flags Estar pendejo Hacerse popó Y comer popó Trabajar todo el pinche puto ya como esclavo ¿Qué más? También Trabajo cuatro horas al día Lo malo es la atención al cliente Que eso también suma Cuatro horas más atención al cliente Siempre prefiere dificultarse la vida Yo no tengo red flags Es español Es la mayor red flag que es español Pero si solo es una red flag Eso es lo mejor Que no notas el puto sarcasmo, pendejo Ser español es un orgullo No, quiero decir Ser español En la parte de mi pareja Te hace darte cuenta Que no vale la pena el esfuerzo Joder, bravo macho Es que sí Ser español Me hace dar cuenta Que mi pareja es una mierda ¿Qué dices? Yo no soy un típico español Yo soy un español-alemán Y yo soy una mexicana-francesa-alemana Ya, bueno, yo no tengo nada de mal Pero no soporto el calor Soy súper organizado y metódico O sea, características no propias del español Españoles expulsivo desastre Creen la improvisación por encima de todo Bajo tu lógica Técnicamente ningún español es igual Ningún español es igual Es cierto La barrera está casi La barrera ha caído O de T Y no sé para qué me pongo el hielo Bueno Para ponérmelo Para evitárselo más No le estoy dando en vida Venga a matar ahí Y no sé para qué me pongo el hielo Y no sé para qué me pongo el hielo Upside down No, no sé para qué me pongo el hielo No, no sé para qué me pongo el hielo O no Vaya flecha en el cuello, colega Yo en pijama me he entrado a una flecha en el cuello Qué divertido sonar eso Estoy en pijama O sea, Mei Mei está con el pijamei Ah, en el pingüino, ¿no? No, el pingüino ya no Es que es otra ronda ¿Por qué te gustaba el pingüino? Si te resultaba turbador Ahora estoy con el pijamei Le agarré, le agarré un pingüino especial ¿En serio? Si Güey Puta madre Un puto momento Me espera a mí de dónde ¿Qué? No, 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 no Ese disparo de Hanson No estuvo ni cerca de mi cabeza ¿Qué pasó ahí? Seguro Yo les digo una A ver, a ver, a ver Que sean las chicas muy dependientes Desde el principio Ya me digan amor o mi vida Y tengamos un mes de salir LOL Bueno, pero eso no es que sea dependiente Puede ser cariñosa Eso no es que dependa de ti Hay gente que no Que no es tu pareja Y te está llamando cariño Yo conozco gente así Me están pegando lagazos con Ash Con Ash, güey Con Ash me están pegando lagazos No lo encuentro divertido He matado casi a uno Muerta la Mercy Me estoy acercando al punto Y ya se convierte todo en fácil ¡Se acabó el show! No queda una No es cierto No, lo pienso es mala No me avance Pero si últimamente estamos media hora más ¡Qué divertido! Últimamente estamos media hora más Porque hoy no Últimamente no todos los días Qué bueno que no todos los días ¿Verdad? Ya, no, pues no Tiene que ser todos los días No No, pero dos victorias más Más tres Vamos a ver Quiero ver los desafíos rápido ¡Desafíos! Bueno, pero dos ponos de cariño a mi vida Dice Novox Bueno, no lo sé ¿Sabes cuál es una red flag? ¿Cuál? Que se llame Pepe Pero yo no me llamo Pepe Yo me llamo José Calla Pepe No ¡Qué gran red flag he detectado! ¡Qué bueno! ¿Cómo mola esta skin? ¿Cuál es quien? Bueno, la que me ha tocado de... Vamos, mola, pero tampoco es que sea la super hostia la de Farah Centuriana espacial Se ve fea, se ve como un puto recolor, wey ¿Y una green flag? Dice Novox ¡Lol! Exactamente lo mismo, Pirol y Revis ¿Cómo él? Nada, nada Pues porque yo... ¡Ah, me pego un puto seco! Pues porque yo me voy retirando ¡Lol! ¿Ves como al final no? Sí, será porque me estoy chingando y Marte No, no, ya A ver, Pepe, te cuidas Te cuidas que un día no despiertes Y tengas los ojos rojos Y la gente crea que seas un vampiro Entonces agarren y te metan en cápsulas Llenas de ajo y de estacas de madera Si te quieres sentar, se te clava una estaca de madera en el culo Si te quieres recargar en la pared, se te clavan en la espalda Y así, no te puedes recargar ni nada Y tienes que aguantar el horrible olor de ajo Por lo que resta de tu pobre vida Mientras te hacen experimentos ¡Lol! Eres mala Me abandonas antes si no me has contado Cuando llega una calabaza viva Sabes, una calabaza que cobró vida a tu casa Se coma todas tus cosas Se roba tu computadora Te amarre en tu armario Y se roba toda tu vida Porque como nadie técnicamente te ve la cara durante tu trabajo Cuando estamos jugando Te puedes impresionar Y ya nunca más sabremos Que no estoy jugando con Pepe Sino con una calabaza Llenas de ajo Eres mala Eres muy mala Me abandonas antes Y no me has contado Bueno Ya Bueno La gran calabaza Dice Novox Me siento defraudado Increíble calabaza Lol Bueno Que no seas una red flag Para todo el mundo Durante toda la vida ¿Eh? Ya lo soy Ya lo soy ¿Cómo que ya lo eres? Es broma, güey ¿No ten sarcasmo? ¿Estás bien mal últimamente? ¿No te mamo? No Que lo seas de verdad Ok Una red flag para todo el mundo Durante toda la vida Que todo el mundo te rehúya O sea, que todo el mundo te vea Y no vea una persona Sino que vea la personificación De todos los defectos que odia Así, sin más Divertido Red flag, pero para todo No para pareja Sino para Para los amigos Para la familia Para desconocidos Cuando vas a entrar a un sitio Cuando vas a conocer gente nueva Red flag para todo el mundo Siempre Ya Divertido Ya Por mala Y lo que más Eh Que no Que no te Que no te conviertan en sujeto de pruebas Díganme, esta, esta Esta es buena para esto Y el sujeto de pruebas Me has abandonado Estoy muy triste, eh Que lo sepas De sujeto de pruebas Para lo siguiente Probar Todos los Instrumentos Y sistemas de tortura Que han creado toda la humanidad Desde que ha sido humanidad O sea, te ponen en el torno Por ejemplo Los rilletes O las pruebas de fuego Todo Todo Especialmente las de la edad media Y siempre te quedas Como a punto de morir O sea, lo tienes que sufrir justo al límite Pero luego siempre consiguen salvarte Para que puedas Te puedan seguir haciendo Las pruebas De todas estas Y no te creas que es Uy, bueno Pues pasa una temporada mala No, no Es que yo creo que hay suficientes torturas Como para Para diez vidas ¿Sabes? Ya Sujeto de pruebas de torturas Y apuntan Apuntan cosas Apuntan Cuando está a punto de tal Se le cae un ojo Cuando tal Y te van reponiendo todo Y te acaban Acabas siendo una ciberpunk De ¿No? Oye, me ha molado el giro Me ha molado el giro que ha pegado Lo veían como un poco El tío se ha quedado sin familia Le han acogido en la familia de los malos ¿Sabes? Estaba un poco aquí Digo ¿Esto de qué mierda? Y de repente se vuelven locos todos El jefe La novia Se vuelven todos locos Se suicidan Y dices Hostia Y de repente el tío está súper cuadra Súper mamado ¿Sabes? Ah Sí Es el jefe Y digo Hostia Esto es otra dimensión Ya Está cromao hasta las cejas Lo sé Ve Todo lleno de cromo Ve El toro de Falaris Cyberpunk Sería lo máximo Dicen Lo vi hoy Hoy Me has abandonado Y me has Y dice Y se va Y se va Y se va Y Lloro Es mala Lloro Lluvia para Mamadísimos Pero pierden Ya Bueno no sé espera no me anticipes que estoy en capítulo 6 o 7 voy a parar un momento la vengo ahora vengo tengo que hacer una cosita voy a poner imágenes y cosas que den vueltas pero ahora vengo bienvenidos al canal de bienvenidos si quieres caña de la me equivoco es esto no es esto bueno pues si no lo encuentro va a ser jodido aquí no que pasa tronco joder no funciona esto no, ah claro que no funciona, como va a funcionar es esta en la parte combined con cuidado de caña de la parte de atrás Gracias por ver el video. 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 La nueva canción. ¿Qué es lo que no me crees? ¿Qué? No me crees? No me crees? ¿En qué? No me crees? No me crees? Hice una serie de sonidos. Y es experimental. No me crees? Está inspirado. No me crees? No me crees? ¿Comprendes? ¿Comprendes? No me crees? No me crees? Joder, no me crees? Joder, no me crees? No me crees? No me crees? No me crees? Lo crees? ¿Cómo te crees? No me crees? No me crees? del arte con quien ha hablado yo del arte hace nada hablas del arte de pintura abstracto y todo esto o del arte en general de todas las artes te refieres a eso qué pruebas tiene que pasar algo para ser arte vale bien esta conversación ha tenido hace nada con mi portero con juan a ver lo primero no es que sea cuestión de pruebas hay un problema con el arte y el resto es decir te lo explico para mí para empezar arte es lo que tú decidas que sea arte es aquello que tú haces con una intención en la mayoría de los casos no funcional hablando específicamente que supongo te refieres a la pintura pintura y escultura porque la música la gente no suele que plantearse ni siquiera si es arte o no dice que es música el cine pasa igual sabes pero es cierto que el cine el arte en general a ver es que estoy haciendo una cosa hoy que día es 19 a todo el arte tienes razón esquívalo funcional normalmente sí normalmente sí es algo funcional quiero decir ahí 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 cuando llega un fontanero y te arregla las mil maravillas algo que está roto es que puedes hablar del arte de la fontanería puedes hablar del arte de la persuasión del arte de la oratoria puedes hablar de un montón de cosas de artes pero normalmente suelen ser funcionales estar encaminadas a conseguir un objetivo tangible en cambio el arte no el arte es como busca otras realizades refleja representa otras realidades otros sentimientos bueno sentimientos o sea hay arte intelectual hay arte bueno también hay arte social si hay arte hay arte de todo tipo pero está un poco no en primera línea aunque depende porque el cine está en primera línea las series los animes todo esto está en primera línea o incluso la música que está en primera línea es decir la gente puede llegar a esas cosas normalmente de manera fácil sin necesitar una comprensión yo para el arte creo que hay una regla te gusta o no te gusta punto se acabó ya está entonces si no te gusta pues no te gusta no tienes que esforzarte ya está no te gusta es como la comida el arte es como la comida no te gustan los pepinos no comas pepinos ya está pero sí es cierto que el arte desde siempre ha tenido una desligación con el humano normal el humano de a pie desde siempre porque porque normalmente el arte para llegar a él en muchos casos tiene que ser explicado y entendido en un contexto en un marco histórico porque si no la gente no se entera por ejemplo el portero mi portero me decía que mérito tiene pintar un jarrón a lo van gogh que mérito tiene pintar un jarrón de van gogh claro eso lo puede hacer cualquiera dice ya pero por qué dice eso porque hay una descontextualización no entiende no sabe no sabe una mierda de arte si yo le digo que van gogh es el primer pintor de la historia que empieza a pintar emociones que antes de van gogh no existían las emociones porque teníamos toda una grandísima trayectoria de pintura intelectual primero pintura animista que es todo lo anterior al renacimiento representativa mágica bueno tenía una cierta función pero ahí no era nada emocional luego llegó todo el renacimiento todo el barroco ahí era todo esto era todo mucho más intelectual que emocional y no había nada de emoción luego llegaron pues algunos otros estilos de pintura llegaron llegó el impresionismo impresionismo es técnica es algo es pura técnica no es emoción no son sentimientos no es me siento solo estoy sufriendo dolor no es nada de eso van gogh es el primero que empieza a hacer eso pero partiendo de lo que hay anteriormente y encima pintas sentimientos a través de un jarrón esa es la grandeza de van gogh entonces cuando alguien le explicas eso inmediatamente está viendo que eso no es un jarrón sino que detrás hay sentimientos hay un alma empieza de hecho es que detrás de van gogh que viene son los pos impresionistas pero que viene justo detrás de van gogh el expresionismo bueno el romanticismo estaba un poco antes pero tampoco era una pintura emocional realmente entonces la gente cuando lo entiende sabes empieza a valorarlo pero eso es un problema de la teta una descontextualización que te tienen que explicar la gente no tiene tiempo para estudiar historia normalmente no lee libros y nivel documentales entonces por sobre este tipo entonces no 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 entiende por qué un jarrón puede haber sido tan importante porque no es un sencillo jarrón y cuando lo explicas a te ha gustado archivo y generalmente el arte pero el arte no es ciencia no es necesario tener contexto para apreciar el arte no si necesitas una preparación si que la necesitas o sea es rara la gente que le pongas un cuadro abstracto delante y les diga algo como no les acostumbres a verlo les explicas lo que representa porque a la gente le dices mira este cuadro un cuadro abstracto como no entienden nada no ven ninguna figura representativa no no encajan con la emoción y dices pero métete en el cuadro déjate impregnar por esos colores que te dice no te habla de un dolor o de una sensación así pues mira me recuerda pumba ya están entrando en el cuadro pero si no de entrada y la música la música te digo lo mismo hay músicas que la gente pues fuera de lo comercial que ya está muy preparado para que te entre bien música concreta que hemos hablado música experimental hay cosas que tú coges y metes haces una composición de solo ruido ruido blanco con algunas cosas y nadie entendería ni eso es arte ni que es música ni nada todavía se sigue diciendo tío todavía se sigue diciendo si el trap t-r-a-p es música y eso es estúpido como que no es música claro que es música música es cualquier cosa que tú hagas con una intención musical si yo cojo tres palos y empieza el plan 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 estoy haciendo música si yo decido que es música ahora si estoy golpeando las llaves por golpearlas estoy haciendo un ritmo pero sin estar haciendo música voluntaria y conscientemente pues no estoy haciendo música ya está pero la gente siempre necesita una traducción la gente lo que no está acostumbrada necesita una traducción creo que el artista hace formas que dejan huecos que el espectador llena con su apreciación sí pero a veces hacen falta llaves si no la gente no llega la gente normal no llega no llega tío es así y en la literatura pasa igual la literatura pasa exactamente igual la gente necesita llaves hay gente que tiene una sensibilidad especial y todo le dice algo que es capaz de ver cosas en la pintura abstracta un jackson polo que es capaz de ver cosas es capaz de que cualquier cosa de música le diga cosas sabes hay personas que si tienen una una predisposición a que con cualquier obra artística y un diálogo y tú vas a esforzarte en entender ese diálogo hay gente que tiene esa sensibilidad pero la mayoría no la tiene la mayoría no la tiene ten en cuenta que gente esto a mí me parece inconcebible yo escucho un mínimo de seis horas de música al día y no siempre lo mismo voy escuchando cosas nuevas pero la mayoría de la gente no oye música no oye a partir de cierta edad vale porque de joven tienes más tiempo y tal pero a partir de cierta edad no oyen nada de música nada nada y si tienen cierta edad y bueno y en sus tiempos oían a bruce sprinting oían a michael jackson pero no oyen nada nada pero creo que ya pasamos eso los límites del ego fueron violados en la segunda etapa de la era de la información pues te jodes como los límites de lo que tienen que ver los límites del ego yo no hablo del ego hablo de la percepción de la mayoría de la gente con el arte en general yo no hablo del ego no sé no no sé eso ya no sé aparte que hay otra cosa también en el arte hay otra cosa en el arte que es muy clara y es el ser humano es un defecto del ser humano de por sí el ser humano por principio no tiene criterio prácticamente en nada es incapaz de tener criterio va donde le dicen que tiene que ir entonces te voy a poner un ejemplo a mí en mi instagram o lo que sean no me hacen caso con la música porque porque tengo 30 seguidores así de sencillo si yo tuviera 140 mil seguidores la gente que entra en dios y esto es buenísimo es buenísimo o si alguien dijera en una revista importante que lo que yo hago es increíble tomó es verdad es verdad la gente es tonta no tiene criterio también es cierto que el criterio lleva una preparación necesita unos conocimientos necesita una educación una sensibilidad unas capacidades intelectivas un montón de cosas que evidentemente se pueden desarrollar en casi cualquier persona pero la gente prefiere que les piensen no tener criterio no informarse no entonces no hay criterio y eso es una gran lacra para el arte sabes porque o tienes suerte y hay cosas que vencen los obstáculos sencillamente porque gustan y van arrasando pero si no tienes esa suerte no te hacen a día de hoy en los días en los tiempos que vivimos no te hacen ni puto caso si no tienes un criterio de autoridad o un número de seguidores tan elevado que ya es un criterio desde ya es un criterio de autoridad en sí también existe la intuición cuando sientes que algo es chido sí 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 pero eso ya depende de una sensibilidad tú siempre has tenido esa sensibilidad por lo que veo la gente no la tiene la gente no la tiene la música está hecha para bailar cuando están sosteniendo un cubata para mover un poco el cuerpo de izquierda a derecha es que para mucha gente la música es eso tío entonces qué intuición sabes y en esta época es la mejor para que conectes con tu estilo si ahora puedes pasar de todo siempre eres libre mientras no tengas éxito cuando tienes éxito la gente te empieza a pedir cosas y está en tu mano hacerles caso o pasar tres pueblos mira un ejemplo de un vídeo que he visto hace poco sobre la historia de los Beastie Boys los Beastie Boys fueron de los más importantes que ha habido en el rap prácticamente se podría decir que los padres del rap moderno y es curioso porque eran blancos judíos y qué más y de clase media y revolucionaron el rap sabes hay nichos de sobra para que pero estos eran punks eran punks primero eran punkis hacían punk lo que pasa que bueno hicieron el experimento era la gente muy libre que buscaba experimentaba y lo mezclaron con algo de rap empezó a funcionar y se hicieron raperos ya solo hacían rap aunque mezclaban cosas de punk y de todo claro que es la gran bestialidad de esta gente o sea que si te puede mandar si tienes éxito hay nichos de sobra para que streamer autista pegues si es que conectas con el espacio donde puedes crecer sí pero no es tan sencillo no es tan sencillo no box no es tan sencillo y te lo digo yo que me dedico al marketing porque cada vez hay más de todo los nichos son gigantes ya sabes y son gigantes yo hice un análisis de por qué no funcionaba lo mío y toqué varios varios puntos o sea no funcionaba lo mío en plan éxito sabes en plan crecimiento súper rápido sin tener que currárselo o invertir dinero que en la mayoría de los casos como no inviertas dinero pero yo invierto dinero me da igual no me hacen ni puto caso tampoco ahí están los nichos wey yo te apuesto a decir que 5.000 personas en el mundo les mamaría su stream ya ya pero hay que llegar a esas personas que normalmente no tienen tiempo que normalmente ya están bombardeados de cosas que les gustan que normalmente no tienen un cierto tiempo para valorar a gente nueva esperan que alguien les diga que esa gente nueva es buena no box no es tan fácil sabes no es tan fácil no tienen tiempo o sea ten en cuenta que la gente no tiene tiempo para ir cosas que no saben que son yo no lo hago normalmente o sea tiene que algo que sorprenderme mucho para darle tiempo y crédito sabes y yo no y yo no voy esperando oh que tiene 150.000 seguidores pero la mayoría sí no es tan fácil no es tan fácil y menos cuando yo soy tan heterodoxo pues yo estoy haciendo como con músicas de una manera de otra sabes no es oye mira este estilo es todo agrotech todo agrotech tienes 35 canciones todas de agrotech no a mí lo que me interesa es experimentar hacer cosas nuevas ser capaz de hacer cosas que no había hecho antes y eso ya no entra bien a lo mejor llega alguien hostia como mola este tipo de música pero tiene otras y aparte que eso es una ruleta rusa o sea alguien entra en tu en tu spotify con el enlace que has puesto tú por ejemplo entran y imagínate que los que les encanta es la música ambient pinchan en dos tres temas míos que no son ambient este tío no tiene ambient y se piran y has perdido a alguien que le podía interesar pero claro no se va a escuchar todas las canciones a ver cuáles son ambient ¿me entiendes? no es fácil en la música generalmente te ayuda mucho a subir el dar conciertos internet es complicado y es complicado sin dinero porque si tú metes pasta yo por eso llegué con ustedes con personal 4 pero me quedé porque me gusta su rollo no sabía que me gustaba su rollo hasta que decidí quedarme claro claro sí pero bueno porque llegaste te sorprendió algo te sorprendió algo que no es lo común sabes entonces bueno te quedaste un poco también era persona era en español tampoco hay tantos directos pero había algo pum y te quedaste pero cuánta gente se está quedando sabes hombre yo tenía más gancho sin los bomb por tanto yo solo había siempre varios en el directo pero ya con los bombes es distinto su plática y el juego sí sí es complicado lo de moverse en el arte es complicado si no tienes algo muy bestia muy que arrase por sí solo de estas cosas que se convierten en virales y todo eso ahí no hacen falta criterios de autoridad crece solo casi te diría a día de hoy que solo tienes dos opciones de llegar a un gran éxito vale solo hay dos opciones en cualquier arte en cualquiera solo hay dos grandes opciones una meter una cantidad de pasta inimaginable que es lo que haría una discográfica una discográfica coge tu material y empieza a pagar artículos en revistas a partir de meterlo hasta en la sopa empieza a hacer vídeos de la polla pero vídeos de 5.000 euros claro claro y ahí entra que te cagas eso ¿sabes? si además tiene un pequeño plus algo ganador pues arrasas y lo otro es lo viral lo viral que algo sea un contenido viral son las dos únicas maneras de tener un gran éxito ahora mismo mucho dinero o algo viral lo demás es pues bueno lo demás ¿sabes qué es? tener seguidores falsos así de claro yo en Twitter tengo cerca de mil seguidores ya la mayoría o sea el 95% les importa una mierda lo que hago nos seguimos mutuamente para contar número punto yo tampoco les sigo me importan una puta mierda en Twitter he conseguido dos grandes seguidores dos grandes una chica que flipa con todo lo que hago y un y un y un todo que me ha metido en listas de reproducción suya y que flipa con la música que hago ya está el resto es así ¿quién gana? ¿los famosos o los estables? ¿cómo? detrás de que lo que gana un famoso gana alguien mucho más a ver cómo se llaman tus fans mis fans que cómo se llaman hombre es que son nombres de Twitter no es Jacinto Alonso uno se llama hostia algo de Sad Life o algo así Sad Live y la otra no lo sé yo quiero conocerlos ah pues vete al Twitter son los que me han me han retuiteado alguna vez me han comentado o algo qué calor me cago en la puta o sea yo sé que estoy haciendo una música muy buena en cuanto a composición no sé si tanto en mezcla porque ahí es pura intuición y mastering masterización puede fallar lo que estoy haciendo de hecho uno consigue una especie de masterización profesional pero yo sé que es bueno yo sé que es muy bueno y sé que hay mucha gente que lo oye y que no les dice nada porque no hay nadie que les diga que es muy bueno la gente es muy borrega tío es muy borrega hay dos actitudes frente al arte ¿no? la tuya por ejemplo es la la de diálogo la de abierto diálogo cada vez que te llega algo que te dicen que es arte tú interactúas tú buscas entrar en eso en ese mundo alguien te está diciendo algo y tú entras en diálogo ¿qué me estás diciendo? ¿qué me dices? pero hay gente que es rechazo directamente rechazo ante lo nuevo que es lo más primitivo que hay ¿no? esto no lo he leído nunca esto bueno ¿sabes? Charutito yo me anteriormente en este momento me tuve que cambiar mi internet por lo que la tenía era una cagada con 100 megas que contraté me robaron la mitad pero mañana iré con todo con la artillería pesada venga vale charlotito cierto chale me caga el twitter a mí me encanta twitter o sea tienes una actitud hay gente que tiene actitudes rechazo directamente ante el arte ¿sabes? yo ahora estoy viendo muchas cosas en instagram de arte visual pues por ejemplo una bola que cae a través de un péndulo que pasa por un no sé qué y se queda la bola como rayada se cae como en trozos de escaleras y luego vuelve hay un punto en que yo me estoy preguntando lo que le pasa a todo el mundo si eso es arte ahí me quedo me encanta me parece muy visual pero claro ¿es arte o es un mero entretenimiento? es con lo único que me pasa o sea ves un tío por ejemplo andando así así como 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 un muñeco 3D y de repente su cabeza se transforma en una rosa joder que calor tío hace un calor de la hostia me pone molestical oye que hora es me cago en la puta lo voy a tener que ir dejando bueno pero viste Cyberpunk 2077 el juego no estoy viendo el anime pero no he terminado de verlo no me hagas spoiler pues dale a eso sí claro yo le doy darle le doy creo que me voy a salir del overwatch pero ya lo voy a ir dejando ya no me da tiempo a otra partida salir del juego sí mierdas joder cuando das a un botón que no quieres a ver cuando discutimos de filosofía ya me voy igual que se me hace tarde venga vale nos vamos nos vamos sí 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 nada tú cuando llegues resultas lo que quieras y lo vamos hablando si hay más más así pues hablamos más y si no pues le le mola tío porque tú compartes mis inquietudes ya sé que es el arte que es cosas que yo he pensado que que siempre me han inquietado a la mayoría de la gente le importa tres huevos eso eso representa el nivel de importancia del arte el arte está por detrás maneja hilos invisibles del subconsciente bueno más o menos está ahí aparte de hacernos la vida más llevadera más entendible más bueno aporta muchísimo pero la mayoría de la gente no se da ni cuenta te dije lo de la llamada pero me dijiste que era motivo de van del canal sí 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 es que eso se ha convertido eso no es antes había un disco abierto para todo el mundo sabes pero llegó los bomb y era era horrible era horrible entonces sí ha habido un sí sólo ella digamos entonces es una putada pues yo hablo de voz y tú tienes ahí que escribir es una putada lo sé lo sé lo sé es que con los bomb era horrible tío era horrible o sea era horrible además a mí me dio mucha rabia gente que había desaparecido especialmente en youtube yo estaba en youtube y gente que había desaparecido llevan un año sin aparecer llega los bomb y ahí ahí y no me dejaban oírla macho horrible horrible era se ponían a hablar por hablar para tapar para figurar para ¿sabes? se ponían a ligar con ella ¿esto qué mierda es? ¿sabes? ya sabes el sueño de todos los gamers tener una novia gamer todos ahí o sea no me dejaban jugar o sea no nos dejaban jugar no nos dejaban oírnos tirada la mierda ¿sabes? al final si juegas pochos si juegas con una chica o pasas de la chica o pasas de los demás es que es así es así hay casos hay un caso de uno que no voy a mencionar el nombre que le hacía invitaciones privadas para jugar para que jugara con él estando yo o sea es como muy fuerte así que nada ahí se ha quedado el Discord como out nos vamos no box hostia yo ya me tengo que ir haciendo el tiempo yéndome a trabajar que hoy hoy va bien de tiempo mierda no lo consigo no pero ustedes hacen una mecánica como del arco y el violín si eso es exacto exacto jugando es sabes aparte que a mi me ayuda mucho porque me explica muchas cosas muy bien que nadie me explicaba tío era un horror yo estaba videojuegos sufriendo pero como coño se hace esto y nadie explicaba nadie era capaz era horrible es el ruido que crean al discutir lo que lo hace sabroso si ese si si así es nos vamos no box por irse a nivel práctico yo no es que tenga ganas de irme pero pero tengo que hacerlo tengo que empezar a hacerme el té es que yo empiezo a trabajar entonces si un persona 5 si si habrá un persona 5 seguro lo pongo además ya me está diciendo a lo mejor sacrificar un día de Nier para dedicarlo a persona 5 vámonos dice charlotito o sea que si que si que si habrá habrá haberlo habrálo lo que no sé es cuándo pero habrálo a verlo habrálo también hay que ver a que sea a lo mejor más económico a verlo habrálo ha estado bien overwatch hoy aunque un poco raro nos vamos venga vámonos vámonos tengo que irme have to go have to go yo lo patrocino lol si ya venga vámonos vámonos después de esta imagen a ver si sale una imagen de persona para mira esta de overwatch fue brutal lo que hice aquí lol pues venga vámonos a ver una imagen adecuada venga esta imagen de nier automata o la siguiente después de la siguiente nos vamos venga esta de overwatch adiós gente nos vemos silla 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 ฬ jok silla silla